Itinerario Memoria Histórica de San Andreu Este itinerario hace un recorrido por los barrios de la Trinidad Bella, Bonpastor, Congrés, La Sagrera y San Andreu, por espacios que han sido escenarios de su pasado histórico, desde la Semana Trágica, la Segunda República y la Guerra Civil hasta los años del franquismo. Los 27 puntos que conforman la ruta nos llevarán a las diferentes parroquias vinculadas a los hechos de 1909, a las fábricas reconvertidas en industrias de guerra, los bombardeos aéreos, la defensa pasiva y la defensa activa, los diversos refugios antiaéreos, las colectivizaciones industriales, las cooperativas, los ateneos y los movimientos culturales y educativos.